...al estudio del diseño técnico de preinversión y construcción del componente de riego del proyecto Misicuni. Se trata de los municipios de Tiquipaya, Colcapiro, Avin, Toquilla, Coyo y Cipecipe, que se beneficiarán con el componente riego de la prisa de Misicuni, con el inicio de este estudio de preinversión del proyecto que beneficiará a 5.268 familias. Un proyecto que tiene una inversión de 2.2 millones de bolivianos, recursos que están garantizados desde el gobierno nacional, para que este proyecto, hermanos, y en su primera fase de preinversión, en 330 días, sea elaborado el estudio. Tenemos que luego, seguidamente, garantizar el financiamiento para garantizar la inversión de la obra. El Ministerio de Medio Ambiente, la Gobernación de Cochabamba, además de las alcaldías involucradas, trabajan coordinadamente para consolidar este estudio, que tendrá una inversión de 2 millones de bolivianos. Y así garantizar agua para riego y para el consumo humano, de acuerdo al proyecto que se ha diseñado. Queremos pensar en la unidad del pueblo cochabambino para garantizar el alimento, si es posible, a todo el país, a nuestro estado plurinacional. La empresa tiene un plazo de 330 días para elaborar el estudio del proyecto, que tendrá la finalidad de incrementar la producción como parte de la segunda fase del proyecto múltiple Misicuni. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!